Hola, ¿cómo les va? Desde este rincón de los fierros a punto por Canal Rural, hoy quería compartir con ustedes aspectos que hacen al mantenimiento de los barbechos limpios. Por ejemplo, las aplicaciones selectivas. Son equipos electrónicos que están conformados por un sensor del color verde, es decir, que lee la maleza, y que le comanda, le manda una orden a una válvula selectiva que se abre en ese momento en que el lector detecta la maleza y dispara un flechazo de herbicida. Es decir, que si en un lote de 100 hectáreas nosotros tenemos 30 hectáreas o el 30% de la superficie ocupado con maleza, solamente en ese 30% vamos a aplicar herbicida. El 70% restante lo dejamos intacto, sin aplicar el herbicida de contacto. Quiere decir que el ahorro es muy importante. En producto químico, solamente, por ejemplo, en una superficie de 6.000 hectáreas, la práctica indica que se ahorran unos 80.000 dólares de agroquímico por campaña. Quiere decir que en dos campañas se está pagando el equipo, que vale unos 150.000 dólares. Es decir, que la respuesta es inmediata. Además, no nos olvidemos que estamos contaminando menos, la deriva es mucho más fácil de controlar y además aumenta la capacidad de trabajo de la máquina, que no solamente recarga menos veces, sino que además transporta menos líquido, con lo cual aumenta mucho su capacidad de trabajo. Más allá de estas cosas, la conexión entre la computadora de mando y el equipo se hace a través del sistema ISOBUS, con lo cual una computadora de una marca es compatible con los equipos de otras marcas. Además de que se pueden instalar en una misma computadora otros elementos, como por ejemplo un corte por secciones o un navegador satelital. La misma máquina puede tener, además del circuito para aplicaciones selectivas, un circuito para aplicación en cobertura total, para aplicar, por ejemplo, un permergente en el mismo trabajo. Es decir, hay ventajas de tipo económico y ventajas de tipo de respeto al ambiente. Los inconvenientes o las cosas a superar son el gasto inicial o la inversión inicial y la toma de, el aprender a manejar la pulverizadora con este equipo, que significa cargarla menos veces, menos volumen. Es decir, saber que esto lo trae la práctica, con observación, saber cuántos litros voy a realmente aplicar. Bueno, amigos de los fierros a punto, espero que estos comentarios les sea de utilidad y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.